Bueno señores, feliz noche de domingo y como existen palabras mayores que hace Carlos Antonio Vélez, yo voy a hacer un video que se va a llamar Palabras Menores. Lógicamente así no se va a llamar disección, simplemente voy a hacer un video que se llama Palabras Menores. Porque me llama poderosamente la atención, hablando de la Selección Colombia Sub-20, había esperado que pasaran un par de días, como la gente ha destruido y ha acabado a estos chicos de 20 años, 18 años, 19 años, 17 años, mediocres petardos que no juegan a nada. A ver, para que pongamos todo clarito, les tocó en un grupo complejo, complicado, grupo de la muerte enfrentando a Argentina y a Brasil. Para que pongamos todo clarito, contra Brasil, Colombia mereció ganar y contra Argentina, el de la obligación era Argentina, el que tenía que ganar era Argentina. Colombia, por su local, tenía que ir por el resultado y lo intentó y al final ganó. Es que no perdió, le ganó a Argentina. Ahora sigue la parte más compleja para clasificar al Mundial. ¿Qué necesitan estos muchachos? ¡Hombre! Que el país los cobije, que el país los arrope, que el país los abrace para poder sacar todo su potencial. Minimo se va al Mundial. No sé si se gane el suramericano, pero mínimo se va al Mundial. Pero ya se le probó finura a Brasil. Jugaron sin miedo frente a Brasil. Y frente a Argentina. Respetando. Porque es que nosotros no estamos acostumbrados a ganarles ni a Brasil ni a Argentina. Y no es un problema de un pensamiento mediocre. No es un problema de un pensamiento terrible. No. Es históricamente así. Entonces, debemos celebrar un triunfo frente a Argentina siempre. y también celebrar cada resultado positivo frente a Brasil. Porque eso nos pone en un escalón más cercano a tener la regularidad y como debe ser de enfrentar a cualquier equipo en el mundo, en especial Brasil y Argentina, en el continente nuestro, sin susto, sin miedo. Si en divisiones inferiores se le gana a Argentina, si en divisiones inferiores se le empata a Brasil, cuando estos muchachos vayan escalando y lleguen a las mayores, ya conocen a los que están en Brasil, ya conocen a los que están en Argentina, no se van a cagar de miedo. Pero dejemos de darle estas tantas maderas, estos muchachos, le damos palo venteado. Es que yo estoy notando una susceptibilidad, pues, uno publica una foto y eso es como si usted estuviera mintándole la madre al que yo publico una foto como me dé la gana. Eso es que te afecta. Es que te complica. Te van a cobrar la renta doble. Te va a hacer daño. Ve, no sufran por cosas que no son necesarias. Yo cada vez que veo algo que ustedes, mis amigos, publican, a mí me da alegría y les coloco like. Me gusta, me gusta, me gusta, porque me encanta verlos en la fiesta, en el parche, en el asado, en la fiesta de 15 años, cuando se compran algo. Me encanta verlos cuando se están poniéndose la pinta y la quieren pulir, cuando están abrazando a la mamá, cuando están abrazando a la familia. Eso me encanta. Yo no veo por qué que a otra persona le esté yendo bien le genere a otro un drama emocional, un dolor. no jodas. Hay cosas más complejas. Hay situaciones que sí te llevan a pensar en unas dificultades que uno cree que no va a resolver. ¡Y se resuelve! ¡Y se resuelve! Porque estamos con el de arriba. ¡Feliz noche! Palabras menores.